Evidentemente se sintió aludida e hizo referencia a la negativa del presidente Sagasti para solicitar una auditoría internacional a la segunda vuelta. Durante una reunión con sus simpatizantes, la candidata dijo que cuando hay dudas, el árbitro va al bar. Y es que cuando hay dudas también en un campeonato, el árbitro ¿qué hace? Va al bar. ¿No es cierto? Revisa y luego da una decisión. Eso es lo que nosotros pedimos. Keiko Fujimori alude al pedido rechazado por el presidente Francisco Sagasti de realizar una auditoría al proceso electoral. Para la candidata presidencial, el mandatario debe actuar como árbitro en la disputa por el resultado de la segunda vuelta. Que él tranquilamente, en un rol de ser el árbitro, él pudo pedir una auditoría. Pero lamentablemente, en vez de hacer el rol de árbitro, decidió ponerse la camiseta de Perú Libre. En el distrito de Villa María del Triunfo, donde se reunió con un grupo de simpatizantes, Fujimori aludió a la presunta vinculación de la organización criminal Dinámicos del Centro con el partido Perú Libre. Los dinámicos del centro, que ellos, como dice la fiscal, se han encargado de financiar también todas estas irregularidades. Por eso les decimos los dinámicos del fraude. En declaraciones a la prensa, Keiko Fujimori rechazó la investigación iniciada por el fiscal José Domingo Pérez por las llamadas de Vladimiro Montesinos desde su prisión en la base naval del Callao. Yo estoy a favor que se investigue, por supuesto, pero que esta investigación la haga un fiscal objetivo. En las próximas horas, mi abogada va a presentar esta solicitud de exclusión para que esta investigación la realice otro fiscal. Fujimori rechazó que Montesinos haya tenido relación con Fuerza Popular. Añadió que el asunto habría sido armado para buscar perjudicarla. Bueno, si ya les parecía bastante para la escena política ese tipo de indirectas entre el jefe de Estado y la candidata Fujimori, el presidente Francisco Sagasti no se ha quedado callado ante estas referencias. Y ha respondido esta mañana Keiko Fujimori. Desde Ayacucho remarcó que el jefe de Estado no es un árbitro. Un presidente no es un árbitro. El jurado nacional de elecciones es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto, cualquier intento del ejecutivo, del presidente, de servir de árbitro, estaría fuera de la Constitución. Y es algo que no nos corresponde ni me corresponde. Mi comentario de ayer creo que lo entendieron todos. Y con el trabajo de nuestro equipo de fútbol ayer en la noche, que todos fuimos testigos del extraordinario esfuerzo que se puso por parte de todos los jugadores. De un segundo tiempo muy, muy bueno, con una actuación extraordinaria de Gallese que evitó tres casi seguros goles. Y sin embargo, perdimos por la mínima diferencia. A ese tipo de situaciones es a la que me refiero. Deportistas como nuestra selección nos enseñan a perder con gracia, a ganar con humildad. Y yo creo que ese es un ejemplo que debe aplicarse en todos los aspectos de la vida peruana.